Como ustedes saben, hace un mes atrás, un mes y algunas semanas, Xavi anuncia que no va a continuar como técnico de Barcelona. El equipo no estaba bien, ya había perdido muchos puntos en la Liga y se le escapaba Real Madrid. Había quedado eliminado de la Supercopa Española, había quedado fuera de la Copa del Rey. Y bueno, dice, no continuó el equipo y él sabía, previo a eso había dicho que un técnico que en una temporada no ganaba nada se tenía que ir. Y la única competencia que le quedaba era la propia Champions. La Liga, por supuesto, siempre está en la matemática como posibilidad. Pero él dice, me voy. A partir de ese momento el conjunto no perdió más. Jugó 10 partidos, ganó 7, empató 3. Entre ellos la victoria de ayer, entre ellos la victoria ante el Napoli, que lo depositó en los cuartos de final de Champions. Primero les pregunto, yo tengo mi opinión al respecto. ¿Influyó, creen ustedes? Empiezo contigo, Carol. ¿Influyó lo que decidió y declaró Xavi para que el equipo mejorara? ¿Influyó lo futbolista? ¿Qué pasó? ¿Qué análisis hacemos de esta situación? Que Xavi dice, me voy y el equipo mejora. Hernán, cuando Xavi dijo que se iba, yo les decía que para mí Xavi estaba comprando tiempo. Y creo que ese comprar tiempo tenía que ver con quitarse un poco de presión, que me parece que no se la ha quitado, otro tema de conversación, porque se sigue equivocando en rueda de prensa, lo siguen expulsando de los partidos como lo expulsaron ayer. Pero yo creo que él quería decir, si yo logro, igual me voy a ir. Si yo logro algo, les voy a decir, aquí está lo que yo hice. Y por eso él, evidentemente, pasando en Champions, subiendo escalones, cuando se vaya, el día de mañana va a decir, ah, ustedes se equivocaron porque me dejaron ir, o me presionó de tal manera el contexto que yo tuve que renunciar. Entonces, para mí, él estaba comprando tiempo. Pero yo a Xavi ni a nadie le compro el discurso de que el equipo haya mejorado porque él se va. De hecho, después de que él renunció, han habido partidos terribles en el Barcelona. Ayer, si bien el resultado es contundente de 3 a 0, no lo hizo desplegando el fútbol que Xavi quiso en algún momento. Cuando mejor estaba jugando el Atlético de Madrid, de contragolpe es que el Xavi, bueno, el Xavi no, el Barcelona marca. Para mí, lo más loable es que se ha atrevido a darle más oportunidad a los canteranos y eso que le está dejando es maravilloso. Pero después de eso, yo no siento que el equipo sea mejor porque el Xavi se va. José, ¿cómo la ves? Los futbolistas son descarados y además son pillos y son inteligentes. Cuando un entrenador públicamente anuncia que se va, él anuncia y le dice al mundo el responsable soy yo. Pero a partir de allí, el foco de los medios de comunicación y del aficionado pasa a los futbolistas, pasa a la cancha. O sea, el problema ya no es el entrenador, el entrenador ya dijo públicamente yo me voy, asumo la responsabilidad. Qué casualidad que a partir de que Xavi anuncia que se va, el funcionamiento individual de los jugadores del Barcelona ha ido en línea ascendente porque yo coincido con Carolina. Futbolísticamente no es que este Barcelona sea una máquina, no es que este Barcelona juegue a lo que quiere Xavi, pero por ejemplo, Rafinha, Rafinha ya está jugando muy bien contra el Napoli, dio un partidazo. Gundogan, Gundogan que ha sido de los más regulares, él abrió la lata contra el Atlético de Madrid. Ese primer gol no es de Xavi, ese primer gol es de Gundogan que se asocia con Lewandowski, que en el último mes, el mes pasado le dieron el reconocimiento como el mejor futbolista de la liga y en este mes de marzo sigue enrachado, dando goles, dando asistencias. El fútbol pasa por los futbolistas, el jugador, después de que Xavi anuncia, se reúne en la casa de Lewandowski, unieron filas y para mí ese es el principal cambio que hemos visto desde el anuncio oficial de Xavi. Yo estoy de acuerdo con José en que el futbolista es hijo del rigor y cuando al futbolista le pasan la presión, muchachos, ahora hay que correr más, porque ya, verdad, él se lavó las manos, yo me voy ya, yo no pude con esto. ¿Ustedes pueden? Tomen el control. Y ahí el futbolista termina reaccionando. Pero también, también a eso le agrego que el técnico, él mismo, también se sacó presión. Por más que lo expulsaron y a veces dice cualquier barbaridad o luce todavía estresado, desgastado, pero sin duda que es un puesto que los desgastó demasiado. ¿Se acuerdan cuando dijo, es muy difícil dirigir Barcelona, es el equipo más difícil del mundo, la afición es muy justa, se la agarró con la afición, se la agarró con todo el mundo. Quiere decir que Xavi se puso el buseo técnico y se presionó demasiado. Él sacó parte de la presión de decir, bueno, yo me voy a ir. Ganemos o no ganemos, me voy a ir. Y se puso la soga al cuello cuando dijo, si no gano campeonatos, cualquier técnico que no gane se tiene que ir. Y como se la puso y vio que no ganaba nada, bueno, está bien, yo me voy. Y ahí sacó presión. Al sacarse presión, dirigió de otra manera, empieza a mandar el mensaje de otra manera, más relajado el futbolista. Ya está más tranquilo. Y eso influye en el jugador. Esa parte te la compro, además desde la parte táctica. Cuando tuvo que poner a Kubar, sí, porque se dio cuenta que Íñigo Martínez no le terminaba de resolver los problemas, ni Koundé tampoco, lo puso, lo puso a debutar en Champions League en el partido de vuelta después de que había jugado en Liga, le había ido bien y se la jugó con él. Con Fermín, le está dando un protagonista, un protagonismo que no tenía antes. Gundogan, ahora sí, vamos a poner que está de cinco, pero le da más libertades y mira cómo Gundogan termina llegando al área para generar el gol de ese primer gol. O sea, yo sí creo que desde la parte táctica como que se atrevió a más. Es que creo que además ya vi esa presión. No, yo creo que siempre se atrevió, yo creo que siempre lo hizo. No, pero yo siento que se está atreviendo más porque fíjate esto, cuando él habla en la previa, cuando dijo que si no ganaba Ligas, él dijo que este equipo tenía que jugar bonito, que tenía que jugar con ADN Barça. Y si bien uno ve cosas que tiene ADN Barça, tampoco es el típico equipo como jugaba él cuando era jugador del Barcelona. O sea, este equipo le ganó ayer al Atlético de Madrid. Es más, miremos la cantidad de remates que tuvo el Atlético de Madrid. Fueron mucho más los del Atlético que los del Barcelona. En un juego en donde en parte el protagonismo de tener el balón se lo dio al Atlético de Madrid y ellos en el contragolpe y se asociaban bien, se asociaban a los Barça, pero rápido, juego directo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Xavi se quitó un poquito de presión desde cómo tenía que jugar el equipo. Ahora, pregunto de lo Aye, ¿puede llegar a la final de Champions? Ya conocemos los cruces que el viernes casualmente no pudimos analizarlo porque no estuvimos al aire, pero sabiendo que enfrenta al Paris Saint-Germain, que si le gana, si lo elimina, después va contra el ganador de la serie, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, al Atlético que le acaba de ganar 3-0. ¿Puede llegar a la final de Champions, José, este Barcelona? Yo no lo veo, yo no lo veo, yo creo que el Paris Saint-Germain es el claro favorito para avanzar en esa serie, individualmente superior al Barcelona, colectivamente, creo que también el Paris Saint-Germain tiene una idea de juego más asimilada, Xavi va a enfrentar a un entrenador que tiene más experiencia que él, a un entrenador que ya dirigió al Barcelona, así que conoce a la perfección lo que Xavi puede proponer, un equipo que no tiene plan B, un Barcelona que si juega lo de siempre, el Paris Saint-Germain con espacios mata a cualquiera con la velocidad de Mbappé y de Mbélé y puntualmente con Mbappé, esos jugadores son los que marcan la diferencia en este tipo de partidos, ustedes mencionaban lo de Fermín López, lo de Kubarcy, fantástico, Lamín, Yamal, pero en esta serie de Champions es para los consolidados, es para los jugadores que ya tienen una trayectoria y en ese peso específico yo veo superior al Paris Saint-Germain. No, no, hay que estar de acuerdo que el PSG es favorito en ese sector de la llave y que tiene un estupendo Mbappé, tres goles, marcó este fin de semana, un golazo, pero hay una posibilidad para Barcelona, sin ser favorito tiene una posibilidad, claro, es más duro el propio Paris Saint-Germain que un Dortmund o un Atlético de Madrid en la hipotética semifinal. Pero ese es el problema que yo tengo con usted Hernán Pereira, ese es el problema que yo tengo con usted Hernán Pereira. ¿Por qué tiene ese problema? A ver, ¿qué problema tiene? A ver, arregle su problema. Todo lo que acaba de decir, cambiele a Barcelona y póngale Borussia Dortmund y también aplica. Hernán, la gente quiere que usted le diga, a ver, yo lo veo llegando por esto, por eso y por esto, esas generalidades y aplica para cualquiera, para cualquiera, póngale a Borussia Dortmund y aplica también. No, no, usted comente como usted quiera. Voy a comentar como yo quiero, como he comentado ante toda mi carrera. Acá, acá usted cree, ustedes como tanto que saben más o que son más arriesgados porque dicen, este va a llegar. Yo no me pregunté si tiene alguna posibilidad Barcelona. Le dijo, el favorito es PSG, pero no me contestó si tiene alguna posibilidad. Lo dijo, cero chances. Los ocho tienen posibilidades, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar, ya está, me lavo las manos, no pasa nada. No, 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 no. No es lavarse las manos. Usted comente como siempre ha comentado y diga lo que usted diga, diga lo que usted quiere, no me importa. Pero no podemos decir que no tiene ninguna chance de llegar a una final o derrotar a Paris Saint-Germain. Por eso entonces, el Borussia Dortmund también. El Borussia Dortmund también. Mucho menor. No, no, no te voy a decir cuál es la diferencia. Perdona, yo creo que entre el Dortmund, el Atlético y el Barcelona, el que tiene más chance de ganarle al PSG es el Barcelona. O sea, si pones esa llave, a los tres de la llave, Dortmund, Atlético y Barcelona, hoy el que tiene más chance de ganarle al PSG es el Barcelona. Por un montón de razones que podemos hablar, pero tampoco es tan absolutista la cosa. Yo sí veo, Hernán, al Barcelona en la final. Creo que lo puede hacer. Obviamente, el PSG favorito, cuando tú tienes a Mbappé, cuando tú tienes jugadores que solitos el nombre te hace peso propio, evidentemente, pero a ver, el técnico Luis Enrique, el otro día, Mbappé no jugó, ahora le ganaron al Montellier 2 a 6. Y sí, con un hat-trick maravilloso de Mbappé. Cuando no está Mbappé, este equipo es cualquier equipo más. Y de hecho, con Mbappé, ya le ha costado. Psicológicamente, este equipo está afectado también. Sabe que la Champions League no es lo suyo. Sabe que son favoritos ante el Barcelona. Barcelona tiene mucho que ganar y nada que perder. El equipo está envalentonado. No me extrañaría que por ejemplo vaya a poner... ¿Cómo? Pero, Caro, usted le compró el discurso a Xavi y eso de que el Barcelona no tiene nada que perder. Xavi el otro día salió a pasar factura porque su equipo está en la ronda de cuartos de final. Eso es otra cosa. Usted sabe que la pretensión, la expectativa y la obligación para el Barcelona es otra. El Barcelona no es que no tenga nada que perder. Tiene todo que perder. Tiene todo que perder. Para eso, para eso, un equipo que ya estaba endeudado, Laporte hizo un gran esfuerzo y en el último día de mercado fichó a Joao Félix y a Joao Cancelo. Dos jugadores que no son baratos. Dos futbolistas de selección nacional de Portugal. Dos futbolistas que le iban a dar un peso específico. Contrató a Wundogan. Por favor, todo lo que dijimos de Xavi y del Barcelona anteriormente, perfecto. Pero no nos olvidemos que sigue siendo un equipo que está a ocho puntos de la liga y que nada más está en la ronda de cuartos de final de la Champions. Tú ponías como favorito al Barcelona para llegar a la final. A la final, lo dijimos para ser campeón de Champions. Pero tú lo ponías como favorito. No, no, yo no. Bueno, entonces si estamos hablando de un equipo que tiene la posibilidad de llegar a semifinales, ahí evidentemente se va a aplaudir lo de Xavi. O sea, hubiésemos criticado a Xavi si no pasaba la serie contra el Napoli. Para José no tiene posibilidad de Barcelona. No sé, o por lo menos uno tiene que deducir de lo que dice. Bueno, se ataca a nosotros, pero él no dice que no tiene posibilidades. No, si a mí me preguntan quién pasa, yo digo Paris Saint-Germain. Yo podría decir, bueno, cualquier cosa puede pasar, son 180 minutos de fútbol. He visto muchísimos capítulos de la historia de este deporte. Yo también digo que el que va a pasar es Paris Saint-Germain. También digo que es el favorito. Ah, pero eso lo dije al comienzo, pero no digo que Barcelona tiene cero chances. A ver, del otro lado de la llave, a ver, ¿cómo analiza el otro lado de la llave usted? Real Madrid, Manchester City y el Bayern Munich contra el Arsenal. ¿Qué analiza usted? Si le digo quién tiene que ir al final. Claro, favorito. Así como digo que el Paris Saint-Germain es muy favorito contra el Barcelona, el Manchester City es todavía más favorito contra el Real Madrid. La otra serie, parejísima, 50-50 y le digo ¿por qué? Pareja. Porque el Bayern Munich es un equipo copero y el Arsenal está jugando mejor, pero se equiparan porque el Bayern Munich ha estado ahí, sabe cómo jugar ese tipo de partidos. Eso es lo que me hace dudar con el Arsenal. Al fin y al cabo entre la nuestra, entonces 50-50, peor todavía. 50-50. Pero, pero, hablemos de porcentaje del Barcelona-PSG. Yo le doy un 40-60. 60 para el PSG, 40 al Barcelona. ¿Cuánto le da del Valle? Sí, 60-40. Sí, 60-40. ¿Cero, Karol? ¿Cero? ¿Cómo cero? ¿Cero? No puede darles algo. Yo le quiero explicar algo. Del Valle, usted es un tipo que aprendió mucho de fútbol, acá me han sacado las clases tácticas, pero yo tendría que volver a traerla. El fútbol es tan maravilloso que teniendo menos talento individual, menos talento individual, a través de una estrategia, yo puedo conseguir contrarrestar esa diferencia a favor del rival. Una estrategia que de repente me resulta, por eso muchas veces un equipo gana la ida, otro equipo gana la vuelta, porque puedo plantear el partido para, vamos a hacer daño en este sector de la cancha donde el rival es débil y así se consiguen resultados positivos. Esto es lo grande que tiene el fútbol. Existe algo muy bueno que es la entrega, la unión, el amor propio, también juega. Argentina tuvo un plus en el Mundial, aparte de tener a Messi, y le terminó sirviendo para ser campeón del mundo. Esa unión que había, ese objetivo de que consigamos nuevamente ser campeones del mundo. Esto es parte también del fútbol. No es una matemática exacta el fútbol, que dos más dos es cuatro y ya está. Eso lo tiene que aprender si es que no aprende. ¿Usted faltó esa lección del Valle? Usted mencionó a Messi con Argentina. El Barcelona ganaba cuando tenía ese factor Messi y quedan cinco partidos para el camino a Wembley. O sea, le tendrían que dar un penal por partido al Barcelona, no como Argentina en el Mundial de Qatar. Segundo, todo lo que usted describía de la táctica, la estrategia, cómo emparejar las cosas, eso aplicaría más para un Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, no para el Barcelona y Xavi. La estrategia aplica en cualquier sentido. Sí, pero... En cualquier sentido aplica estrategia. Si a la estrategia que tuvo el Real Madrid está bien, pero estoy hablando en general y hablo en general. El Madrid es un equipo táctico, el Barcelona no. El Barcelona siempre quiere ganar con fútbol y no han entendido que hace muchos años que con ese fútbol ya no les alcanza. Por eso, no se olvide, dos años en UEFA Europa League, recién ahora están en cuartos de final que todavía están lejísimos de la Champions. A ver, pero lo interesante de que le dé ese dos chances es que no solamente estamos hablando de la parte táctica o de cómo plantear el partido que habla Hernán, estamos hablando de jugadores como Ter Stegen, como Lewandowski, como Araujo, como Gundogan. O sea, no es que se va a enfrentar David contra Goliat. No es que... O sea, el diferencial del PSG se llama Mbappé, pero si nosotros vamos línea por línea, Donnarumma no es mucho mejor que Ter Stegen. De hecho, para mí Ter Stegen es mejor que Donnarumma. Cuba, bueno, Cuba sí evidentemente es un muchachito, pero tienes a Veraldo y a Lucas. Araujo puede ser mejor que cualquiera de estos dos centrales. Y cuidado, y no lo ponen por izquierda y te trata de parar por ahí como lo dicen otras ocasiones por Vinicius. A ver, yo creo que este PSG no es un PSG indomable para que tú le des cero chances al Barcelona. Es más, ni siquiera cero chances. Hubieses dicho 10%, por lo menos para tener algo de crédito ahí del Valle. Este Barcelona no es tampoco la más de Teresa. ¿Cómo? ¿99-1 le gusta más? No, no me gusta porque te puede hacer quedar muy mal. El PSG tampoco es tan favorito de Barcelona. Del otro lado del City favorito, sí. Del otro lado del City favorito. Contra el Madrid lo es, por más que Madrid tiene mucha jerarquía, tendrá que tener una serie muy buena, el conjunto de Ancelotti, espectacular. Y lo del Bayern, lo veo mejor al Bayern, es más oficio en este campeonato, en Champions. El Arsenal me decepcionó contra el Porto en la revancha. Aunque entiendo que el equipo artista está jugando muy bien y lo vemos en cada fin de semana en la Premier. Pero seguramente al City le conviene más un Bayern que un Arsenal en la semifinal. Al City de llegar a la semifinal le convendría más el conjunto alemán porque el Arsenal ya se están jugando muy seguido, se conocen muy bien, Arteta contra Guardiola, es una serie complicada para el propio Guardiola. Eso tiene que celebrar el Barça, eso tiene que celebrar el Barça, que el ADN culé tiene muchos técnicos en la ronda de cuartos de final. Arteta, ADN Barcelona, Luis Enrique, ADN Barcelona, Xavi, ADN Barcelona, Guardiola, ADN Barcelona. Eso yo le aplaudo al Barcelona que ha generado una escuela de entrenadores, una escuela de técnicos que respetan un estilo. Ahora, este Barcelona está muy lejos de lo que históricamente fue. Tenemos que irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda de minutos viene Mauricio y May. Es una cosa, recuerde José, lo de Argentina, no fue un penal por partido. Contra Francia fueron dos penales que cobraron a Francia, dos contra Argentina, y sin embargo Argentina terminó con la Copa. Dos penales en contra, más los goles que anularon contra Rivas Saudita. pero lo de Francia fueron muy claros. José, no podemos estar llorando por esas cosas. Hay que pasar la página, hay que pasar la página. Ya está.